hola amiguitos en el vídeo de hoy vamos a seguir con la aplicación del color y vamos a empezar otra vez a difumigar y difumigar qué es? y preguntaréis por qué es? pues hoy en este vídeo vamos a enseñaros qué es y para saberlo suscribirse, activar la campanita, darle un gran like y comentar le damos a color y esto es lo que vamos a hacer en este caso una difumigación así y amiguitos en el vídeo de hoy también voy a explicar aparte cómo se ponen las medidas y cómo se ponen esas cosas y se debería dar donde está abajo abajo del más aquí en este caso darle y darle a cualquier medida en mi caso por ejemplo estamos en esta y vamos a poner en esta y le damos aquí arriba y ya está vamos a comenzar le damos a la recta de los colores y vamos a comenzar con esta y rellenamos la pantalla así ahora verde así y así en todos los colores de la ruleta vale así en todos los colores de la ruleta en mi caso así y ahora le damos a la manita que está aquí abajo en mi caso aquí le picamos y le damos al tercer y le damos a 30 al grande y le damos así para arriba y para abajo así 1 2 3 4 5 6 7 8 así y así es como quedaría en mi caso así si queréis difumigar más así y si queréis difumigar menos en esta potencia le damos más o menos a 170 y hacemos así en mi caso vamos a dejar de 170 para que quede con más y así es como quedaría y como dije antes suscribiros dale like y activa la campanita para recibir notificaciones adiós adiós Gracias.